El aumento de los combustibles, lo que piden, ¿no? Lo que piden, porque desde Secha, que es la confederación que nuclea las estaciones de servicio, han pedido al gobierno un aumento en los combustibles, porque dicen que están trabajando a pérdida, que hay un desfasaje de un 30%, y que, bueno, por eso puede llegar a haber una restricción en el suministro. Claro, hay una señal de alerta por parte de las distintas petroleras de la República Argentina hacia el gobierno nacional, es un llamado de atención con respecto a lo que se puede venir. Tras el último acuerdo de precios que implementó el gobierno, que autorizó a las distintas petroleras, las empresas se encontraron con una baja rentabilidad. A partir de allí, ¿qué? Un dólar que ha ido modificándose en forma permanente. Llegamos, o llegó el dólar, la moneda verde, la semana pasada a 30 pesos por billete. A partir de allí, los costos que tienen las empresas petroleras en producirlo, conviene exportarlo, no hace falta importarlo. Hay un montón de preguntas sin respuestas que se hace la gente. Y a partir de esta información que circuló a nivel nacional es, a ver, ¿las petroleras le están exigiendo al gobierno un nuevo aumento? ¿Sí o no? Porque si llega a haber un nuevo aumento de combustible, se va a hacer muy difícil circular en auto o en moto. Claro, porque dice que afectaría principalmente al campo, la industria y el transporte. Dice que si bien no ha bajado a la minoría, está hablando como de un suministro más bien general o mayorista. Tenés transporte, transporte de larga distancia, aviones, la industria, el campo. Exactamente. Entonces la gente se pregunta, ¿esto llegará a ser así? El gobierno ha dicho que no. Bueno, vamos a dialogar ahora en comunicación telefónica. Ya está con nosotros el titular de Amena, Domingo Franchetti. ¿Cómo le va Sergio Suárez? Y Gisela Campos lo saluda. Hola, ¿qué tal Gisela? Un gusto, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Bueno, y la pregunta de todos, ¿qué pasa al final? ¿Habrá restricción del suministro? No, del gobierno dicen que no tendría por qué haberlo, pero desde el otro lugar se dice que están trabajando a pérdida, que hay un desfasaje del 30%, que exigen un aumento. ¿Qué es lo que usted maneja o el dato que nos puede brindar y puede compartir con nosotros? Bueno, miren, una pequeña corrección a la información que está circulando. Sí. Las compañías petroleras, como el resto de las empresas que trabajan en la energía en Argentina, este gobierno definió hace dos años sacar subsidios. Y entonces a todos nosotros, no solamente la NAFTA, sino la electricidad y el gas, nos está subiendo. El tema es que ahora aparece un condimento más, además de que estamos pagando más porque se salen los subsidios, sino que además estamos pagando más porque como están dolarizados, esos servicios y al devaluarse el dólar, esto nos repercute no solo en combustible, sino en un montón de cosas. Dicho esto para que lo entienda todo el mundo, las petroleras se han sentado con el gobierno, han tratado de ver cómo hacen para que el precio del surtidor, el cual recuerden que la mitad es combustible, y la otra mitad es impuesto prácticamente, pueda ese valor recuperar el aumento del petróleo y también lo que estamos diciendo de la devaluación. Son las petroleras las que se han sentado con el gobierno, ahí es donde hago un paréntesis, no es hecha, hecha es la confederación de todas las cámaras, en donde están buscando una fórmula para resolver este problema, que la reitero no solamente de los combustibles. ¿Sabe cuál es el miedo que tiene, por lo que hemos intentado ver hoy en esta media jornada? El miedo de la gente, ustedes también lo deben tener porque van a seguir bajando las ventas, el miedo de la gente de todos es que el combustible vuelva a aumentar, a ver, un 10, un 20, un 30%, que es el reclamo de las petroleras por la pérdida, esto se traslada al surtidor, y a ver, cargar 100 pesos de combustible no va a ser nada, y llenar el tanque, bueno, ustedes saben lo que le cuesta a la gente, lo que nos cuesta a todos. No, sin lugar a dudas, y no, para ver, no es un temor de la gente, me incluyo y nos incluimos, porque el aumento de los combustibles tiene un efecto cascada en otros productos, sin lugar a dudas, pero miren, a ver, dos cosas, la primera hoy ha sido noticia en La Nación que producto de este desfasaje ha habido en muchas provincias, y las hay, dámese Córdoba, Santa Fe, Chaco, Corrientes, problemas de abastecimiento, sobre todo con el diésel, y en canales mayoristas, por eso ustedes decían que puede haber algún problema con transporte, industria, campo y transporte, porque en nuestro país siempre ha importado diésel, siempre hemos sido deficitarios, y bueno, uno de los efectos que tiene, que aclaro que acá en Mendoza todavía hasta hoy la situación es normal, para enviar una señal de tranquilidad a todos, no tenemos un problema del tema, esto es por el tema de abastecimiento, pero voy al tema de fondo, miren, acá hay una encrucijada que el gobierno tiene que ir resolviendo, de hecho por eso cambió el ministro de Energía, que es que definió sacar los subsidios, que es una cuestión correcta, la consideramos correcta, el tema es que empezó un sistema que liberó el precio, este precio, como yo les decía recientemente, no solamente aumentó por los subsidios que se sacan, sino también ahora por efecto del dólar, entonces ahora tienen que encontrar una alternativa, que la deben estar estudiando, y entiendo que va a ser una alternativa que ojalá tengan en cuenta esto que ustedes dicen. Claro, porque justamente el ministro decía que hay empresas que se acostumbraron al intervencionismo total y no quieren competir, dice. Sí, miren, yo creo que ahí hay declaraciones de tanto de petroleras como, no de petroleras, del ministro, y que me superan y superan a todos en el sentido de que creo que tienen que revisar cómo van a hacer ahora para que los precios tengan una coherencia económica, pero que esto no afecte, o afecte lo menos posible a la población. Domingo... Acá hay una encrucijada que es difícil. ¿A cuánto debería...? Nosotros no fijamos precios, nosotros tratamos de llegar a un equilibrio, aunque te reitero, me parece que esto no es de los combustibles, esto es general, ¿no? Estamos con mucha presión fiscal, estamos con dificultad en las ventas, en términos generales, ha habido una devaluación que ha beneficiado a ciertos sectores, que es una manera rápida de generar cierta eficiencia como país, porque en el fondo gastamos más de lo que cobramos, somos ciertamente ineficientes en muchas cosas como país, y bueno, ahora la encrucijada es cómo logramos un equilibrio general y social. Claro. Le hago una pregunta, ¿qué valor debería tener el litro de súper aquí en la provincia de Mendoza o en el país en general? Mirá, lo desconozco porque te digo, hay un condimento que es concreto, que es barril y es valor del dólar. Y viste que el valor del dólar es muy fluctuante. Yo creo que la devaluación muy fuerte ya pasó lo más complicado de una semana, pero no sé cómo se va a resolver. Después hay un condimento fiscal, que no sé el gobierno cómo lo va a resolver, porque el gobierno también tiene la herramienta fiscal para poder compensar a las compañías. Hacer frente a eso, claro. Claro. Y después está la expectativa de las compañías petroleras. Bien. Que como ustedes decían recientemente, el petróleo sin refinar se puede exportar o también se puede refinar y exportar naftas o diésel. Sí. La verdad que creo que es una pregunta muy difícil, no la tenemos que responder nosotros. Sí lo que creo que tenemos que entender es que, digamos, el sistema en general se tiene que revisar no solamente combustible, gas, energía, en general. Tenemos que ver a ver cómo este impacto hace que los que menos tienen sean los menos afectados. o llámese la población que tiene menos recursos y el sector trabajador. Totalmente. Ha sido muy claro. Franchetti, muchísimas gracias por esta comunicación.